Yo creo que dentro de los valores que puede tener el estudio y que tienen relación con Casina está basado principalmente en una cuestión que es la tradición innovada. Para nosotros nos interesa mucho estudiar y respetar la tradición pero presentarlo de una forma novedosa o innovada. Por esta cuestión de poder trabajar con excelencia los materiales, intentar siempre una búsqueda de innovación, intentar basarse en la historia y también una historia de intentar mejorar día a día con cada una de las cuestiones. Siempre decimos que lo que producimos son escenarios para la vida. Entonces el generar proyectos que sean lo más abiertos posibles, que no sean estuches, sino que sean espacios en los que pueden darse diversidad de situaciones o diversidad de escenarios, es muy interesante para conseguir que puedan atravesar el tiempo.